Hay una distinción bien grande entre generaciones. Se encuentran dos generaciones hoy en el trabajo que son bien distintas. Una es la generación, los baby boomers le llaman, que la gente que nació entre el 46 y el 60, y la otra generación más joven que está trabajando hoy, que nació entre el 80 y el 95, representan un poco también los productores, tienen 57 años promedio, y los empleados tienen 37 años promedio. Y eso lo pensamos en función de qué tecnología hay que desarrollar en el tambo para que el tambo sea un mejor lugar de trabajo, más competitivo para esas personas. Entonces veíamos cómo la generación Y, esta generación más joven, piensa distinto y valora distinto el trabajo. Porque, por un lado, la prioridad no está en la estabilidad, sino está en los desafíos, en un trabajo que lo realicen, que les guste. No está tampoco en ingresos, sino el ingreso es una cosa más, pero prioriza mucho más alto el tiempo libre, y quiere estar en un ambiente horizontal, no de jerarquía, y estar cómodo. Entonces, miramos la situación real de los tambos hoy, del arreglamiento de Inale, de qué condiciones trabajan. Y realmente estamos muy lejos, y quizás, cuando lo que decía es que quizás a veces nos asombra mucho las nuevas tecnologías de equipamiento, los robots, pero los pasos primeros más concretos para dar tienen que ser de infraestructura. Salas de ordeñe que nos permitan ordeñar dos horas o dos horas y media, no lo que nos está pasando hoy, que los rodeos se agrandan, seguimos con la misma sala, terminamos ordeando cuatro o cinco horas. Infraestructura de caminos, eso es uno de los debe más grande en Uruguay, también en Argentina sucede, pero los caminos se nos desarman, tenemos otoño e invierno muy duros, eso lo sufren las vacas, y también lo sufre la gente, que tiene que estar atrás de las vacas, tratando de hacer que se muevan en el barro. Y después, cuestiones bastante concretas dentro de la sala de ordeñe, como es la alimentación, que mostramos que el 90% de los tambos dan ración dentro de la sala, pero solamente un 6% la tiene automatizada. Esto significa muchas horas de hambre y energía, solamente para baldear con un balde, estar dando de comer, y esto no se puede admitir si uno quiere un trabajo que sea atractivo para un empleado. Y otras cuestiones también, como sacapesoneras o algunas adicionales, y bueno, también el tema de las pistas de alimentación, que cerca del 80% de los tambos da de comer afuera, da de comer algún tipo de suplemento fuera del tambo, pero solamente el 70% de esos son pistas que no tienen hormigón. Entonces, un ambiente donde llueve mucho, donde hay barro, dar de comer afuera es empeorar esa situación de vacas en el barro, de gente que tiene que hacerlas mover. Y bueno, esas tecnologías básicas tenemos que sí o sí invertir si queremos tambos competitivos que puedan crecer. Y después miramos un poco más lejos las tecnologías de censuramiento, remoto, monitoreo, incluso también lo de robots, que explicando también que el foco de esas tecnologías está en mejorar las decisiones que toman las personas. Las personas están trabajando cada vez menos tiempo y tienen que tomar buenas decisiones a través de censuramiento de distintos aspectos de lo que está pasando y hacer su trabajo más cómodo como lo hacen los robots de Ordeña. Nosotros hicimos énfasis en dos aspectos de la competitividad, que son del lado de los productores. Después hay muchos aspectos que están por fuera de los productores. Esta es la competitividad sistémica. Y entonces hicimos referencia al tema costos y el tema productividad. Cuando uno tiene un producto no diferenciado y lamentablemente la leche es un commodity, como lo es el queso y la leche en polvo se exporta, uno de los puntos de competitividad es trabajar con costos competitivos, tener costos más bajos que los competidores. Y entonces analizamos cómo ha variado el costo de producción en Uruguay comparado con el Mercosur, con Oceanía, con Europa, con Estados Unidos. Y ahí concluimos que nuestros costos han aumentado y que tenemos que trabajar más fuerte en bajar costos. Que no todo es intrínseco, porque hay componentes del costo, energía, combustible, mano de obra, etc. que están determinados a nivel del Estado. Y después hicimos énfasis en el tema productividad. Miramos un poco la dinámica de crecimiento de los productores que están en el proyecto producción competitiva. Hay un tercio de los productores que han crecido a tasas muy altas, un tercio que han crecido a tasas moderadas y un tercio que ha decrecido. Y es interesante porque en el 2011 estaban en situaciones de productividad muy parecidas. Y hoy casi que han aumentado un 50% la productividad a los que han crecido más. Y eso es resultado de que en realidad ese grupo capturó los buenos precios de la lechería. Tuvo resultados que les permitieron reinvertir, crecer. Y la estrategia de crecimiento más marcada claramente ha sido un aumento de carga sin comprometer producción individual. Y lo que concluimos ahí es que eso ha sido una estrategia exitosa, que esos sistemas sin duda han sido más competitivos. Y que bueno, creo que al ser producción competitiva y conocer todos los productores, hay que ir a trabajar con los que decrecieron, a ver cuáles han sido los factores que los han llevado a esa situación. Y finalmente hicimos unas reflexiones un poco más en perspectiva. Esto hasta ahora lo que comenté es lo que pasó. Y esto es lo que puede pasar. Intentando entender y compartir con el público cuáles pueden ser las limitaciones de este modelo de crecimiento. Y ahí lo que mostramos con claridad es que de una vaca a una vaca y media se puede crecer sin muchos problemas desde el punto de vista estructural. Pero si empezamos en aumentos sucesivos de carga, vamos a tener problemas de periodos largos con medios pastoreos o sin pastoreos. Y eso lo enfrenta al productor al tema de qué infraestructura, con qué condiciones, con qué materiales para sostener animales en esas condiciones sin perder eficiencia, sin tener problemas de salud, sin tener problemas reproductivos, etc. Y bueno, ese es un desafío que está abierto a la investigación, que los productores lo están llevando de la mejor manera que puedan. Creo que nos ubica un punto de trabajo hacia adelante que todos los factores que están en este evento deberían comprometerse rápidamente y generar respuestas para los productores. Hablando de costos, ¿cuánto ha crecido producir un litro de leche? De acuerdo a la información que se remite al IFCN, que es una red internacional donde se comparan costos de sistemas de producción, los sistemas que se envían de Uruguay han aumentado 5 centavos. El costo de producción entre 2011 y 2013, de 25 a 30 centavos, y ahora están estabilizados en el eje de 30 centavos. Yo creo que la lechería nuestra trabajaría más cómoda si ese valor volviera a 25. ¿Y cuesta producir? ¿Y recibe como devolución el productor? O sea, 30 centavos le cuesta producir, ¿no? ¿Y cuánto gana el productor por ese litro de leche? Y bueno, parte del problema que analizamos del contexto actual es muy alta volatilidad. O sea que cuando el precio está en 40 centavos no es un gran problema. En realidad queda un margen muy interesante y se gana mucho dinero. Y cuando baja a 25, como bajó todo el 2016, es un gran problema. Y parte de enfrentar este tema de la volatilidad es trabajar con costos que estén más pegados sobre el piso que sobre la media. ¿Es posible eso? Sí, nosotros creemos que sí, que es posible. El margen para prácticas que no estén bien afinadas, bien sincronizadas, medidas de manejo fuera de tiempo, se agota, se reduce mucho, pero creemos que sí es posible. Y lo creemos en base a dos fuentes de información. Una, los cálculos que hacemos y lo que podemos comparar con otros países. Y porque hay muchos productores que están logrando esos resultados. O sea que técnicamente es factible. ¿Vamos hacia una lechería donde quedan los productores más eficientes? Yo creo que sí. Que no quiere decir que sean los más grandes. Porque hay productores de pequeña escala que lo están haciendo muy bien. De todas formas, yo creo que al igual que pasa en muchas lecherías del mundo, la lechería se desarrolla con una participación activa del Estado también. No subsidiando, pero sí adecuando instrumentos a cómo es el ciclo de generación de valor en la lechería. ¿Le falta eso a Uruguay? Le falta, sí. Le falta desarrollar eso. Y yo creo que esas cosas se construyen en conjunto. Y Uruguay tiene buena experiencia en ese sentido. Y creo que es el camino que hay que recorrer. ¿Es posible una lechería simple, como usted decía, por ahí? Creemos que sí. Sí, porque no es posible una lechería sin gente. Y para atraer a la gente a trabajar en la lechería, va a tener que ser una lechería con niveles más altos de automatización, de simplicidad, y donde se pueda trabajar, como en otras actividades, se pueda desarrollar, puede haber tiempo libre, y se pueda disfrutar de la lechería.